Señor, tome mi vida nueva, antes de que la esperas, desde hace años de mil. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para evitar tu miedo, lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, victoria ante mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos pericando, tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga fe de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.